... Ellos reciclan la botella en prácticamente casi todos los municipios de Nicaragua. Comenzaron con Managua, fueron avanzando, fueron a León, fueron a Mataralpa, fueron a otros municipios, fueron haciendo las coordinaciones y hoy podemos decir que esto es un éxito, porque están recogiendo, ya oyeron ustedes, la cantidad de botellas de plástica que se recogen, 20 millones cada mes de botellas de plástica. Eso es lo que recogen ellos aquí en Nicaragua, 20 millones de botellas de plástica que se vienen aquí a reciclar y sale un material, un material que es una materia prima muy importante y que tiene que ir lo suficientemente limpia y la empresa tiene que estar bien certificada porque este material se exporta a Estados Unidos. ¡Gracias!